Te busco en mis sueños y no te puedo encontrar Te busco en el cielo, no sé qué estrella serás Hoy vivo el dolor más grande del planeta Saber que nunca más te volveré a mirar Te busco en los latidos de mi corazón Y busco tu sombra en cada paso que doy Hoy dejo de aferrarme a que entres por mi puerta Pues Dios te puso balas pa' poder volar Y así que vuela, abre tus alas y vuela Vuela, que aunque me veas llorando tú no te detengas Vuela, eres un ángel, vuela Que las estrellas y las nubes ya te esperan Y al llegar al cielo pídele al Señor Que me dé todas las fuerzas Te busco en los latidos de mi corazón Y busco tu sombra en cada paso que doy Hoy dejo de aferrarme a que entres por mi puerta Pues Dios te puso balas pa' poder volar Y así que vuela, abre tus alas y vuela Y aunque me veas llorando tú no te detengas Vuela, eres un ángel Vuela, que las estrellas y las nubes ya te esperan Y al llegar al cielo pídele al Señor Y al llegar al cielo pídele al Señor Que me dé todas las fuerzas